¡Hola! ¡Tú soy Cura! ¡Estamos en mañana! ¡Estamos en... Estamos en un HCD... ¡Que no! ¡Estamos en ese Hellbound Lion! Estamos aquí que os voy a comentar un poquito... Bueno, por qué se me escucha diferente y también voy a decir... Ya de paso ya os digo por qué tengo hasta aquí y... Creeper, tú tienes una espada, ¿verdad? ¡Ojo! ¿La voy a jugar? Me la ha jugado, me la ha jugado, me la ha jugado, me la ha jugado muchísimo, pero nadie tenía espada, menos mal. Eh... Pues bueno, os voy a comentar en este vídeo por qué se me escucha diferente, o sea, porque me compro un micro, obviamente, valga... No voy a decir una cosa más obvia como esa, ¿vale? Perdón. Eh... Me compro un micro y también tengo esta skin porque un amigo mío le dijo a un moderador mío que canjeara un punto de reblo para que pusiera la skin durante dos directos y... O sea, dos partidas de UHC y este tío no puede ir más largo, ¿no? O sea, yo no he visto a gente tan lagueada como ese compañero de ahí, o sea, como ese jugador de minicraft PvP que acaba de luchar contra él. ¡Madre mía! Ah... Eh... ¿Lo cojo o no lo cojo? Vale, gracias. Y pues nada, pues eso, ¿no? Es que... Eso... O sea, tengo esta skin por puntos de reblo que ha canjeado, me parece que son 10.000. Lo que ha canjeado y gana un punto cada un minuto, así que, pues bueno. Está un poco caro, lo sé, pero... Joder, es que... Es cambiarme la skin durante dos partidas. En tu UHC, o sea, que son casi... Cuatro horas o así, que... No sé, creo que está bien. Y a este tío le vamos a dar un susto. ¡Qué flipas, chaval! ¿Veas qué susto le vamos a dar a este tío? Otro mechero, ¿no? Era para quemarle. Y ahora os explico lo del micro y... Y que ya está más o menos todo configurado. Si me ha visto, yo aquí rey. Vale, no me ha visto. No muere. ¿Pero qué coño? No tengo flechas, tío. No tengo flechas, tío. También he puesto la gente de Suchepit ya, pero con la gente de Suchepit no grabo ningún... Toma. Con la gente de Suchepit no grabo ningún vídeo, pero con la de Abby, pues sí. Porque quería hablaros de algo. Quería hablaros de que... Si este vídeo... Bueno, esto lo he tenido que decir al principio también, pero da igual. Si este vídeo llega a la cifra de... 3.000 likes... Mañana subo mi pack de mod. O sea, mi pack de mod básicamente viene siendo la L. La L que está por ahí. O sea, esa L. Que es el TubeSprint sin... Sí, o sea... El TubeSprint para el 0-2 porque no... Yo no corro con el TubeSprint, pero me gusta tener eso ahí porque... Yo qué sé, es algo que editas y lo pones en la pantalla, punto. Me mola. Y el... ¿Qué es Troque? ¿Vale? Eso es lo único nuevo. Y también voy a enseñar a configurar la carita que no se ve ahora mismo. Y... Podría quitar perfectamente mi cámara, pero es que me da todo el palo. Y... Tenemos un Team por aquí. Tenemos un... Un hermoso Team. Los dos full manias, ¿sabes? Estoy por tirarle mi casco para que se hagan los dos full manias. Es el cerrado. No, qué cabrones. No paran de... Buscar... A ver, un hit ahí. No. Uf. ¿Es Dematch? No, hombre, no. No digas que es Dematch. No, ¿cómo no? No, what? No, hombre, no. ¿Cómo no le pega un hit? ¡Ojo! Ese tío está muertísimo. Ese tío. El otro. El otro está muertísimo. Uf. Uf. El otro está muertísimo, chaval. Casi, casi lo mato. A ver, ¿qué hago? Tío, voy a ir para atrás a regenerar porque no puedo comer. Corre, corre, corre. Eh, what? Me he quitado vida, tío. Sí, sí, tín, 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 tín. Baja por ello. Baja por ello. Yo me quedo aquí para atrás. De chill. Como que no quiero una cosa. Y, bueno, nada. Solo quería deciros eso. Y que el micro es uno o no. Es el rode. Eh, es el rode y está bastante bien. No lo he configurado de todo. Mira cómo ocurre un tío. Claro, ahora somos que es un montón, ¿no? No lo he configurado de todo bien, pero... Porque al principio se me escuchaba mucho el teclado, pero poco a poco ya lo voy configurando. Y está, está bastante bien. Está bastante, 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 bien. ¿Vamos a quema? Vale. Thank you. Thank you. No sabe que soy yo porque estoy en barra D, pero... Stone dice. Ok. Eh, espérate. Wait. Eh, es que no estoy a toda la vida. Eh, y pues nada. Solo quería decir eso, ¿no? De que... Me compro un micro y que 3.000 likes para los mods. Ok, bueno, que mata que está, me lo puedo quemar. Si pierdo, pues pierdo y ya está. Eh, eh... Vamos a matar esto y lo quiero comentar. No me voy a matar. ¡Ojo! ¡Madre mía! Por a través de aquí y todo, chaval. Wow, es que estaba, 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 estaba lo que viene siendo intenso. Y pues nada, comentaros eso. Del tema de la skin, que me han canjeado y por eso estoy grabando con esta skin de mierda. Sí, es una skin de mierda. Y... No sé, voy a jugar otra, tío. Me apetece. Me apetece. Por una vez que grabo, voy a grabar. Yo qué sé, voy a grabar, ¿sabes? Por una vez que grabo, voy a grabar. ¡Ah!